Según los resultados de las autoridades policiales, reflejan que hasta la fecha unas 704 personas han fallecido en accidentes de tránsito, de los cuales 383 eran motociclistas o acompañantes. El especialista en higiene y seguridad ocupacional dio a conocer que los accidentes de tránsito que se originan de una u otra manera generan afectaciones a algunas empresas, ya que la mayoría de los involucrados son trabajadores y destacó la importancia de capacitar al personal en la prevención. Hemos visto que es aleatorio, pero donde más se concentran los accidentes es de las 5 de la tarde a las 7. ¿Qué significa esto? Que son trabajadores que van de regreso a su casa o trasuentes que también van de regreso a su casa y son víctimas de una colisión por moto. ¿Qué pasa con esto? Que si no tenemos las evidencias de lo que sucede y clasificarlo como un accidente de trayecto, se pierden muchos beneficios con la seguridad social. Se tiene que retomar esto de indicar al área de recursos humanos las direcciones y las posibles vías o trayectos donde van a hacer uso los trabajadores para regresar a su casa y así no cuestionar y garantizar los beneficios de la seguridad social. Miren, las empresas tienen por obligación, cuando tienen una fuerza laboral que labora en la calle, ya sea con delivery, ya sea con distribución, que deben de darles las capacitaciones correspondientes, correspondientes como es el manejo defensivo, como es hacerles exámenes médicos. También nos hemos encontrado con situaciones donde el trabajador pasa más de 12 horas trabajando, casi 16 a 18 horas trabajando y esto produce también accidentes laborales en el trayecto. Es importante que el empleador considere las capacitaciones para buscar cómo prevenir, porque esto es grave. Rodríguez dio a conocer los principales factores que están incidiendo en estos casos. La embriaguez, el primer lugar, el segundo lugar tenemos velocidad y tercer lugar la ignorancia completa de las señales de tránsito. Entonces, las dos últimas son normales, ahora es verlas en cualquier vía, pero son uno de los factores que causa más accidentes en las vías de tránsito con las motorizadas. Está previsto que en los próximos días la Policía Nacional lanzará una campaña nacional de educación vial.